estamos hablando del capítulo 3 de yoshua en la pasaje que vamos a cruzar el pueblo de israel y trae se trae acá que el pueblo de israel acampó frente al jordan están preparando ahora para pasaje del jordan para cruzar para cruzar el jordan sí entonces que se trae acá en primer lugar la historia después hablamos un poco sobre la historia bueno acá en otras palabras dice que cuando estaban ahí después de tres días que los encargados de la seguridad del pueblo de israel tenían que prepararse y tenían que preparar al pueblo para lo que iban a hacer entienden de repente está un pueblo entero del otro jordan entonces el pueblo que se les dice algo muy interesante dice ustedes van a ver el arom britashen o sea el arca cuando el arca pasa y van los coanim los leviim que llevan al mismo que lo están cargando entonces ustedes van atrás de ellos a mí esto me parece no sé es súper interesante porque que nos dice es muy cerca de lo que se pasaba en los desiertos también todo el tiempo el arca caminaba siempre que levantaban acampamiento como se dice el arca iba para frente lo ayudaba adelante y hay todo el pueblo atrás del arca entonces acá eso encamina muy bien o sea como que continuando la tradición que tenían en la época en el desierto acá también el arca pero a mí que tienen que ir atrás del arca pero a mí me parece que dice algo más profundo sino nos quiere decir no es solamente bueno él va primero vayan atrás de ellos sino que el que abre el camino es él es el arca con su contenido o sea cuando vamos a entrar a esta tierra tan especial el grande miedo tal vez que siempre hablamos que en que cuando se hicieron los pecados de los espías tan famoso que que por eso se quedaron desiertos durante 40 años se habla mucho que el pecado de los espías en el jacidut el pecado de los espías fue que la gente tenía un problema muy grande de imaginarse trabajando a dios en una tierra material acá en israel y tal vez la idea cara viene o que ustedes piensan que sólo se puede caminar atrás de la arca en el desierto se puede caminar atrás de la arca también en la tierra de israel a pesar que la deja de israel si hay que plantear plantear que hay que cosechar y hay que trabajar y hay que hacer todo a pesar de eso la entrada en israel continúa la misma forma también caminando también atrás de la arca de acuerdo con la torah de acuerdo con las leyes de la torah la torah pueden ordenarte te poner la orden también dentro de la de las acciones dentro de la vida material dentro de la deja de israel como un pueblo también actuante activo si volvemos acá al texto acá del tanaj después de yoshua también le dice al pueblo que se preparen porque el día de mañana iban a verlo no sólo se preparan y tkachú que se santifiquen exactamente porque iban a ver las grandes obras que iba a ser dios dentro de ellos y bueno entonces eso por un lado por otro lado también a shem se revela yoshua y dice que en el día en ese día también va su él va a ser tan grande o tan meritorio a los los ojos del pueblo de israel como moshe porque a shem le dice a él como estuve con moshe también estaré contigo y fue la condición del pueblo también que vimos antes también que el pueblo dijo vamos a decir si dios vas a estar con usted como tú dices como ya entonces estamos con usted como una condición del pueblo también que quieren sentir que hay todavía cada fuerza de moshe y algo también interesante que antes de recibir la torá moshe le dice al pueblo que se tenían que santificar y acá antes de cruzar para ir para la tierra de israel también yoshua le dice al pueblo que se tenían que santificar bueno está hablando que hay acá una cruza muy grande de entrar en la tierra de israel sí de la misma manera que había que santificarse para recibir la esencia de la torá también hay que santificarse para entrar a la tierra de israel tal vez de la tora la tierra de israel que después la la historia acá continúa que los juanín tenían que llegar hasta el jordan hasta el hasta el yarden y tenían que pararse ahí entonces había que que nos hace acordar mucho esto a que al moshe cuando llega con el pueblo al mar al mar al yamsuf cuando llega al yamsuf entonces que también hay moshe bueno moshe digamos se toparon con el mar a pesar que haya moshe rabino levantó el callado y acá no levanta el callado sino que los cuanín ponen los pies en la agua pero acá hubo toda una ceremonia porque fíjate lo que aquí nos dice dice a partir del versículo 11 dice que el arón el arca del pacto estaba delante de ellos en el yarden y el pueblo de israel cada representante de las tribus de israel cada un representante de esas dos tribus de israel cada uno de los tribus de israel cada uno de ellos tenía que llevar que también tenían que llevar un tenía que ir un representante ahí también que dice o sea que acá era muy claro si fuera juanín tenía que tener un representante de cada tribu cada uno de ellos exactamente entonces y la historia nos dice que cuando los cuanín pusieron las sus pies no es cierto ahí en el agua de ierdem bueno el agua de ierdem cesaron de bajar y se quedaron como congeladas dice como un ned no es cierto si son mis farcim dicen también que la agua continuó corriendo o sea había un ned que se quedó parado el agua continuó corriendo el ned es como una pared virtual una pared que era una pared virtual y el agua empezó a subir para arriba pero la agua continuaba llegando así que el ned continuó subiendo 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 para arriba así se dice hasta un punto que todos los pueblos de israel podían ver el milagro se puede imaginar la sensación de los pueblos acá que saben el motivo que ellos están entrando en la tierra de israel que lo miran en la dirección oeste ven para dirección del jordan y ven de repente una montaña de agua subiendo para arriba más alto más alto que está pasando el pueblo de israel está entrando en la tierra de israel está entrando con ya con un milagro muy 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 grande acá y después otra cosa interesante que acá nos dice que nosotros los que vivimos acá en israel podemos entender lo que acá tan importante la lluvia acá cuando llueve únicamente en invierno en invierno y eso también con muchas tefilot porque hasta ahora no tenemos lluvias entonces acá cuando llueve llueve en invierno y los ríos cuando es la época que están más llenos al final de cuando termina el invierno que viene la primavera entonces acá nos dice y sobre todo en la época que no sacaban el agua del kineret hoy en día no es cierto acá en israel grandes problemas que hay del agua sobre todo con el mar muerto que casi no le llega agua pero porque no le llega agua porque se utiliza gran parte del mar de la galilea del kineret para los usos internos de israel pero en la época antigua cuando el kineret se llenaba el agua bajaba por el jordán al mar muerto y la época que más agua corría era cuando terminaba la época de las lluvias estaba muy lleno estaba estaba muy lleno entonces acá nos dice en la fecha que entraron nissan claro acá dice dice es la época de la cosecha que la época de la cosecha nosotros sabemos que empieza ahí que empieza justo después del mes de nissan entonces acá también se nos explica bueno acá dice lo que tú decías esto de la de que interesante en 40 años llegamos a nissan más una vez salimos de nissan y entramos en nissan también entramos en nissan entonces acá finalmente nos dice que los kuanim estaban parados como en el jordán pero en la tierra seca del jordán dice bajorabá estaban ahí y todo el pueblo de Israel pasaban por la parte seca y dice que estuvieron los kuanim ahí hasta que concluyó todo el pueblo de pasar el jordán y cuando terminó todo el pueblo que acá dice goy la palabra acá goy significa pueblo dice que cuando termina todo el goy todo el pueblo de pasar el jordán se ve que ahí los kuanim levantaron las piernas pero eso bueno ya es el próximo capítulo de cómo sigue si en el próximo capítulo también nos va a hablar un poco también sobre la importancia de las 12 personas que estamos representando el pueblo de Israel acá dentro hay algo para agregar acá pero se puede hacerlo semana que viene en vez de ratachem en la próxima continuación entonces hasta acá por hoy que cruzaron el jordán habían los representantes del pueblo por un lado los kuanim por el otro y el pueblo pasaron por la tierra seca para cruzar y entrar en la tierra de Israel después de que se prepararon también especialmente para eso ok entonces hablamos semana que viene continuamos entrando en la tierra de Israel para todos ustedes un Shabbat Shalom hablamos semana que viene Chau. Chau.